Oración por la pandemia que estamos padeciendo. Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Hoy venimos con toda humildad postrados ante ti, en esta emergencia, angustia y enfermedad que padecemos los seres humanos y el mundo entero, ante esta pandemia que nos viene asfixiando, nos viene consumiendo, nos está matando, nos está carcomiendo y nos tiene arrinconados. Por eso, ante todo, te pedimos perdón, Señor Jesús. Solo tú puedes ayudarnos a sanar esta pandemia que se viene adueñando de nuestros corazones y que hemos permitido que hoy siga dando sus frutos. Frutos de orgullo, de odio, rencor, injusticia, abuso de poder, corrupción, maldad, violaciones, ira, envidia, drogadicción, egoísmo, mentira, engaño, violencia, abortos, indiferencia ante el sufrimiento de otros, opresión, insultos, avaricia, impaciencia, intolerancia y respeto a todos y a todo, pérdida de valores morales y espirituales, insensatez, terquedad, desprecio, destrucción sin medida de la vida, y de nuestro planeta, de la creación maravillosa que nos regalaste, ofensas a ti y al prójimo, falta de fe y confianza en ti, en fin, ausencia total de Dios. Todo esto consecuencia del mal uso de la libertad que Dios nos dio. Hoy, Señor Jesús, no te pedimos que nos protejas, ni que nos libres del coronavirus, ni tampoco que lo detengas. tú sabes de antemano lo que necesitamos y siempre caminas a nuestro lado. lo que pasa es que estamos tan ciegos que no te podemos ver por la pandemia tan brutal que invade nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra razón. que nos diste el poder para fabricar nuestra propia vacuna perfecta y eficaz, y que con tanto afán hoy todos los poderosos, millonarios, gobernantes de todo el mundo, científicos, etc. buscan tan desesperadamente, pero en el lugar equivocado. Simplemente, esta valiosa vacuna está a disposición y alcance de todos y cada uno de nosotros los seres humanos, sin importar raza ni clase social. Y lo mejor de todo, no tenemos que pagar por ella. lo que quiere decir voluntad, arrepentimiento, perdón, amor y cambio total. Lo demás llegará por añadidura. Así que, Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores Pocos sabemos que es inútil desgastarnos con miles de oraciones, súplicas, palabras, rezos, sacrificios, etc. Lo importante para ti es nuestro arrepentimiento y la pureza de nuestro corazón. Pero esto solo está en nuestras manos, si queremos. Obviamente, sin tu ayuda no podremos. Por tanto, hoy solamente te pedimos tu gracia para aceptar que la peor pandemia está en nuestro corazón. Y es tan grande y voraz que se ha salido de nuestros corazones, arrasando e invadiendo todo nuestro hermoso planeta. Señor Jesús, permítenos por tu infinita misericordia y bondad, doblegar mi orgullo y disponer hoy mismo mi voluntad para apartar un ratico de mi tiempo y encontrarme conmigo mismo en tu presencia. Para que me ayudes a diagnosticarme con sincero corazón la pandemia de la cual vengo padeciendo y hoy arrepentido y humillado ante ti. Vengo a pedirte perdón porque te he ofendido en cada una de las personas que de alguna manera les he dejado heridas en su corazón con mi corazón con mi comportamiento, mis palabras y mis pensamientos y también mis actitudes. En este momento decido ante ti firmemente curarme esta pandemia, herradicarla de mi vida, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis apegos, de mis obras, de mi consciente, de mi subconsciente y de mi corazón. Y me aplico con plena conciencia la vacuna más poderosa y eficaz que tengo en mi poder y que hasta ahora no la he querido utilizar. Y es mi voluntad, mi arrepentimiento, mi perdón interior y exterior, Mi amor incondicional en todo lo que piense, diga, sienta y haga en relación al trato con todas las personas, con mi planeta. Y mi firme propósito de cambio total a un buen ser humano, testigo de tu amor. Señor, en este momento y en esta oración me llevas a recordar que Dios perdonó al pueblo de Nínive y a pesar de sus innumerables pecados no lo destruyó, todo debido al arrepentimiento y conversión sincera que tuvieron todos sus habitantes. Jonás 3 Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por permitirme recibir esta advertencia como la recibió el pueblo de Nínive. Gracias por darme sabiduría. Gracias por darme entendimiento con tu santo espíritu para poder discernir tu mensaje para poder discernir tu mensaje acatarlo y compartirlo porque hoy me dices que así tú lo deseas yo sé que un corazón arrepentido y humillado, Señor tú nunca lo desprecias por eso te agradezco, Señor Jesús que hayas despertado en mi conciencia y me hayas hecho caer en cuenta hoy que yo soy el virus gracias, Señor Jesús por perdonarme por sanarme de esta pandemia que sin darme cuenta me atormentaba me asfixiaba me envenenaba y con ella estaba contagiando mi planeta y a todo al que me acercaba incluso a los que más amo Padre Celestial en el nombre en el nombre de tu Hijo Jesús y una vez habiendo limpiado nuestro corazón porque así lo siento estamos absolutamente seguros que sin siquiera pedírtelo toda pandemia se extinguirá tanto en el corazón de todos los que hemos hecho esta oración sincera y perdurable por siempre como en todo nuestro maravilloso planeta porque tú eres grande y misericordioso recordaré siempre que el virus hay que atacarlo desde adentro y de raíz bendito y alabado seas por siempre Dios todopoderoso gracias por este ratico de oración y por darme paz amén amén